Bien, en esta lección vamos a ver una técnica de desplegado, Click Ones, y va a ser un vídeo eminentemente práctico. El desplegado por Click Ones en Visual Basic 2005 Express, básicamente lo que pretende es una instalación a través de un servidor web, de tal forma que el proceso de instalación sea rápido y confiable. Para realizar esto lo que vamos a hacer es crear el nuevo proyecto de Windows y le vamos a llamar, por ejemplo, Click Ones, ejemplo Click Ones. Bien, tenemos un formulario, vamos a agregarle un botón y a sacar un mensaje. Hacemos que este botón, pues, cumple casi toda la pantalla, el formulario, y como mensaje vamos a sacar un mensaje por pantalla mediante MessageBox, y lo que vamos a hacer es poner en un lugar que la pucha. Bien, así generamos esta aplicación y todo está correcto, vamos a la opción del explorador de resoluciones, mostrar todos los archivos, y vamos a ir al archivo de información del ensamblado. Bien, podéis ver que tenemos el título del ensamblado, el producto, el copy and write, y también tenemos la información de la versión para este ensamblado. Bien, para publicar este proyecto lo único que tenemos que hacer es ir a Generar, publicar, por ejemplo, Click Ones, o bien en el proyecto, hacemos clic por el botón derecho en el probador de resoluciones, y en el menú emergente seleccionamos publicar. Tenemos un asistente para realizar esta publicación que nos pregunta por la ubicación del servidor donde queremos alojarla, en este caso lo vamos a hacer en el servidor de IIS que tenemos en nuestra máquina. Bien, ahora nos pregunta si queremos que esta aplicación esté disponible con OSI Conexión. Bien, las diferencias entre una y otra forma, las podéis ver aquí. Dice que, de la primera forma, tendremos un acceso directo en el menú de inicio y la aplicación la podemos quitar de la opción de agregar programas en el panel de control. O bien, que solo la tengamos disponible en línea, de tal forma que, bueno, tenemos que llamar al directorio web en el servidor donde la tengamos alojada y poder ejecutarla. Vamos a elegir por comodidad esta segunda opción. Damos en la asistente. Bueno, podéis ver como el entorno de Microsoft Visual Basic de 2005 Express está generalmente no necesario y al acabar, pues, nos muestra la página web donde podemos ejecutar esta aplicación. Nos enseña, pues, un título de la aplicación, básicamente, el nombre que tiene y la versión que estamos ejecutando. Bien, esto hacemos clic en ejecutar, está comprobando los permisos. Y, bueno, en este caso, como no tenemos especificado o no se ha podido comprobar el fabricante, pues, nos dice que podría no ser segura. Nosotros sabemos, lógicamente, que es segura, que lo hemos hecho nosotros. Y hacemos clic en ejecutar y ya tenemos la aplicación lista para usar. Bien, podemos hacer clic en el botón y fijaros que tenemos el mensaje que habíamos escrito. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cambiar esta aplicación. En vez de que muestre el mensaje en un lugar de la mancha, voy a poner, lógicamente, de cuyo lugar lo quiero acordarme. Bien, voy a cambiar la información de la versión. En este caso, voy a decir que es la 1.0.0.1. Voy a generar otra vez el proyecto. Fijaros que si yo le doy a mostrar todos los archivos, tengo una carpeta de publicación. En este caso, para la versión que tenía anteriormente, la página HTML que se muestra para la publicación y ese tanto. Bien, yo le doy a generar, creo. Sí, ahí está. Y, perdón, voy a volver a publicar este proyecto. Bien, el asistente es exactamente el mismo que antes. Seguimos los mismos pasos. Y, bueno, fijaros que ya tengo disponible la nueva versión que era la 1.0.0.1. Si la ejecuto, vuelvo a comprobar el tema de permisos. Bueno, en esta vez no, porque ya hemos dado permiso a esta ubicación. En este caso ya no tendría que comprobarlo. Y, si vuelvo a hacer clic en el botón, veis que tengo un nuevo mensaje. Además, fijaros que, vamos a refrescar esto, que ya tengo en la publicación, que esta es la publicación para la versión 1.0.0.1, que es la que hemos cambiado ahora. Bien, como podéis haber visto, la publicación por KiliWans es algo realmente maravilloso y novedoso. Y, además, nos permite publicar nuestras aplicaciones, bien sea intranet o internet, de una forma rápida y muy confiable a través de un servidor de Internet Information Services.